Y hoy vamos a hacer bondiola a la parrilla Para eso necesitamos una bondiola Y una parrilla Ponemos nuestra bondiola en nuestra parrilla Pero que el fuego no la toque Tiene que estar alrededor el fuego No sobre el fuego, porque si no se nos quema Y hay que hacerla lentamente Más si está congelada Porque si no se nos quena de adentro Y ahora ponemos nuestra bondiola en la parrilla Es importante Usar fuego alrededor de la bondiola No abajo Porque si no se nos cocina por afuera O se nos quema por afuera y está cruda por adentro Alrededor siempre el fuego No sobre Cuando vemos que se está dorando un lado Como vemos en esta imagen Lo damos vuelta del otro lado Para que siga cocinando Hay que tener cuidado De que no se nos queme Por eso siempre hay que vigilarlo y darlo vuelta Y ahora cuando vemos que decía dorado otra punta Lo damos vuelta Y ponemos la parte que está cruda Esto estaba congelado Así que hay que tener cuidado Porque si lo cocinamos muy bien de un lado y del otro no Va a quedar cruda Va a quedar cruda adentro y afuera no Siempre hay que dar vuelta Y seguir dorando las partes Hasta que se dore todo Y ya prácticamente tenemos esta bondiola Dorada de todos lados Yo hay que dejarla que se dore de un lado más Y cuando lo tenemos dorado de todos lados Nos preparamos para el siguiente paso Y ahora con un cuchillo nos preparamos a cortarlos A la mitad Ahora con un cuchillo cortamos otra vez a la mitad Y ponemos las partes rojas a cocinar Y lo dejamos hasta que se dore Y vemos como nuestros pedazos se van dorando Si vemos que una parte está cruda La ponemos de cara al fuego Y la parte que está cocida Para la otra parte Cuando vemos que está dorado de todos lados Y está cocido Ya está Tiene que estar dorado de todos lados Pero no quemado Por eso siempre hay que darlo vuelta Hay que cortar y darlo vuelta Hasta que se cocine bien de todos lados Y acá está Presentó el producto listo para comerse Este era un bloque sólido O sea, recién congelado y sacado de la heladera Y con esta técnica de dar la vuelta a la carne Y cortarla Pudimos a hacerla sin quemarla por fuera Y que esté cruda por dentro Solo hay que darlo vuelta en el tiempo justo Y cortar Nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!